¡Suscríbete al canal! La región andina espera nubes pasajeras cargadas de lluvias, las cuales podrían precipitarse sobre los Santanderes, Eje Cafetero, Antioquia, Cundinamarca y Norte de Tolima. Sobrevolando los llanos orientales, abundante nubosidad acompañada quizás por lluvias, que podrían precipitarse sobre el pie de Monte Llanero y el sur del Meta. En la Amazonía se esperan condiciones de cielo mayormente nublado, lo cual puede traer lloviznas esporádicas sobre Caquetá, Putumayo y Guaviare. La capital del país espera alta nubosidad y lluvias moderadas, principalmente al norte y oriente de Bogotá. Presten mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Continúa la preocupación por los altos niveles en los afluentes al río Magdalena, entre el Plato y Calamar. Hay gran probabilidad de incendios forestales en el departamento de Caquetá. Máxima alerta por deslizamientos de tierra en zonas inestables de las regiones Andina y Pacífica. Mucha precaución por lluvias y tormentas en el Océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.